La semana pasada se realizó la ceremonia de juramentación del nuevo rector del UCIL y de otras autoridades, además de la inauguración de los nuevos pabellones del campus Miguel Grau. Entérate más en la siguiente nota. La UCIL ha iniciado una etapa de cambios. El pasado 11 de marzo, nuestro nuevo rector, el arquitecto Ramiro Salas Bravo, juramentó a su cargo. Lo asumo con gran responsabilidad, pero también con mucha humildad y firmeza. Yo creo que iniciamos una maravillosa etapa de innovación, una maravillosa etapa de futuro que nos espera no solamente en el Perú, sino también en los Estados Unidos de América, en el Paraguay y en el mundo. Nuestro nuevo rector contó con el respaldo del presidente fundador de la UCIL y otras autoridades de nuestra casa de estudio. Vamos a tener una mejor articulación con el mundo y con las empresas para que el alumno de San Ignacio, bien capacitado, sea un éxito asegurado. Veo un enorme porvenir para la UCIL. Se inicia una nueva etapa en que se tienen que consolidar algunas cosas que son vitales. Primero, el esfuerzo de calidad, que el señor rector tiene clarísimo con procesos de acreditación nacionales e internacionales, que los exige la ley, pero que nosotros venimos realizando hace muchísimo tiempo para que ustedes, amigos estudiantes, señores profesores, puedan sentir que están en una universidad de excelencia comparada con el nivel de otras universidades del mundo. En la ceremonia también renovaron juramento y fueron nombrados los vicerectores de los Pilares, vicerectores académicos, decanos y rectores de carrera, quienes también mostraron su compromiso con la excelencia académica. Uno de los objetivos más importantes en este momento es trabajar sobre la retención de los alumnos. Para nosotros es sumamente importante trabajar sobre la retención de los alumnos. Entonces, esa es nuestra direccionalidad, velar por la calidad, trabajar con todos los sistemas que tienen que ver con la evaluación de procesos, tanto de los aprendizajes como la capacitación docente y desempeño docente. La primera acción como decana es convertir todos los procesos de la Facultad de Humanidades en procesos de excelencia en la calidad académica. Eso es básicamente eso y eso implica para nosotros como carrera de Humanidades preocuparnos por el desarrollo de la persona, en este caso los estudiantes y los profesores, porque somos una alianza estratégica entre profesores y alumnos y lo que queremos como Facultad es ser un modelo de desarrollo personal. Los nuevos comunicadores tienen todo un reto con el tema de las redes sociales, la comunicación digital y para mí ahora como directora se trata de estructurar una malla curricular donde los chicos puedan al finalizar la carrera establecer un plan estratégico de comunicación en ese sentido. Luego de la ceremonia se inauguraron las nuevas instalaciones del Campus Grand Almirante Mil Grau. Hoy nuestra casa de estudios crece educativa y estructuralmente. Con cámara de Javier Reategui informó Laura Nizama para Ucil TV.